El diputado local y presidente del Partido Socialdemócrata, Manuel Pérez Morales, detalló que esta nueva legislatura es necesario incluir a todos los partidos políticos en las decisiones del Congreso, ya que los tres grandes partidos deciden el rumbo de este. Es por ello que Manuel Pérez Morales ha propuesto crear una alianza y crear una fracción parlamentaria entre el PSD y Nueva Alianza, para que así la minoría sea escuchada. No podemos estar excluidos de una Junta de Coordinación Política, primero porque creo que el escenario actual nos tiene que convocar a todos a ser incluyentes, y segundo porque tenemos el derecho de ser parte de las decisiones y tomar parte de las decisiones más importantes en este Congreso, considerando también que es la Junta de Coordinación Política la que va a tomar las decisiones. Si hoy dos partidos, que es el Movimiento Ciudadano y el PUP, deciden conformarse en fracción para estar representados, ¿por qué no hacerlo el PANAL y el PSD?, que también tendríamos ese derecho. Manuel Pérez exhortó al resto de los legisladores para que volteen a ver al resto de los partidos políticos que sean incluyentes, ya que asegura que la verdadera oposición está en ellos. Por otra parte, el presidente del PSD lamentó que los diputados no cumplan con la ley, ya que según esta determina que las comisiones sean elegidas antes de la segunda sesión, sin embargo, esto no se ha hecho. Ese es otro problema, porque mira, estamos en stand-by, nosotros no sabemos qué está pasando, o sea, ese es el gran problema, por eso también queremos estar dentro de la Junta de Coordinación Política, porque no sabemos quién se está reuniendo, cómo se están reuniendo, si ya lo acordaron o no lo acordaron. Hay de entrada un procedimiento que me parece que ya está siendo violentado, porque la ley dice que en la segunda sesión, a más tardar, debió haberse constituido las comisiones, esta fue la segunda, la que viene la tercera, entonces ya se estaría violentando la propia ley. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.